¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en la lovería en Salinas Grabando un video para ustedes Que pronto pronto lo van a ver en mi canal principal Pero miren que venía Igual les voy a estar anexando unas tomas acá Espero que se escuche porque hay mucho mucho viento Obvio estamos en la playa Y estamos haciendo videos de... Estamos en una cabañita súper súper chévere Y ahora vamos a un sitio por allá Es que no se va a ver porque hay mucha luz Porque hay lobos marinos Allá está la cabañita para ver a los lobos marinos Miren esto es toda la lovería Es hermoso y hemos hecho unas tomas súper bonitas Que me emociono muchísimo Para que tengan contenido lindo que ven en el canal Un mar espectacular Y el atardecer es arrechísimo Quiero grabar con ustedes el atardecer Pero no sé si pueda hoy Miren allá están los lobos marinos Miren allá están los lobos No sé si se vea Ya les grabo mejor ya Ahí están No sé si se vea Es que este lento no hace mucho alcance Tampoco ¡Suscríbete! 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 Bueno ya nos vamos a casita A seguir trabajando A seguir editando Esperamos volver pronto Para disfrutar un poquito de la playa Me puse una gorra porque ayer salimos un rato Y a pesar de que puse protector solar Me quemé muchísimo Y hoy no quiero que pase lo mismo Aparte que estoy maquillada Tú sabes Glamorosa En la playa maquillada Acabamos de salir La lobera Lobería O bueno esa cosa Estamos muy cansados Yo estoy que se me chorrea toda la cara Todavía tenemos que agarrar el bus para la casa Se me olvidó traer agua Fue un fail total Estamos deshidratados Pero quiero hacerles unas tomas por Chipipe Que es bien bonito Vamos a cruzar la calle Esto es demasiado genial Pero Voy a terminar con el brazo así fuerte De estar grabando con esta cámara tan pesada Mucha sed Ahí está el malecón de Chipipe Vamos a caminar tantito por acá Porque ahorita tenemos que ir a hacer otras cosas en la casa A ver Es súper súper lindo esta parte de acá Vamos a ver Miren qué lindo Esto es una calle Y tienen estos árboles Son súper chéveres Bueno Y vamos Ahorita les queremos mostrar un KFC Que a mí me parece súper súper cómico Y hasta Vanessa Mi amiga Vanevane No me creía Que era como extraño Y creo que ahorita debe estar cerrado Pues eso abre en la tarde Les queremos mostrar Qué particular esto Del KFC Ay ya me duele la brazo El brazo Y miren Aquí está la playa Hoy no será un día de playa Hay una alegría ahí ¿Todo abre en la noche? Sí, todo abre en la noche O cuando es temporada O cuando es temporada Pero quisiera ir a la playa Pero creo que hoy no Va a ser un día de playa para nosotros Y como lo veamos predispuesto El KFC está cerrado Pero miren cómo es De raro Es como un trailer Acá Entonces tú pides acá Acá están los refrescos Y ahí ponen unas mesitas Y acá ponen como Un colchón inflable Un salta-salta Un salta-salta No sé cómo le digan acá Pero es súper raro O sea yo en mi vida Había visto un KFC tan rústico ¿No? Pero es bien chévere Lo abren en la noche Sí, lo abren en la noche Porque obvio como No hay vida ahorita por aquí Ay, quiero comer una salita Ah, y esto se lo dedico a Vane Porque yo no me creía Que era así un trailer y todo Sí Es súper cómico Todos los hay un trailer Sí Y bueno Aquí el día está súper lindo Esto es chiquito Y esto es chipipe Que yo siempre le digo chichiribiche Porque me confundo con la playa de Venezuela Chicas Las mantengo actualizadas Estoy un poco con frisa en el pelo Pero Acaba de tener una reunión Muy, muy chévere Tengo que hacer unas cosas de trabajo Pero las voy a hacer en Guayaquil Porque acá no tengo mi computadora Ahorita me iba a quitar el maquillaje Para aprovechar e ir un ratito a la playa Porque iba a grabar Pero dije no Mejor prefiero ir un rato a la playa Y grabo mañana en la mañana Que hay mejor luz Igual Este Acaba de llegar mi tío Voy a abrir la puerta Ahora Nos vemos ahorita ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno chicas, ya son como las 9 de la noche y fui un rato a la playa, después me bañé, me quedé dormido un rato Tengo la piel obviamente un poco maltratada por el sol a pesar que usé protector solar Mi piel se resiente bastante, es bastante sensible Por lo que me pienso hacer una pequeña mascarilla de miel de abejas La miel de abejas es un producto natural espectacular, tiene unos beneficios increíbles O sea, es bactericida, ayuda con las manchas, hidrata la piel, le mantiene flexible O sea, tiene muchos, muchos ingredientes Y lo que voy a hacer es colocarme una capita de miel en todo el rostro por unos 10 minutos Y luego me la enjuago con agua tibia Además, colocarse un poquito de miel de abejas en el rostro le va bien a todas las pieles O sea, no importa si tienes piel grasa, piel sensible De hecho, si tienes acné, colocarte, por lo menos yo aquí tengo un pequeño granito Colocarte un poquito de miel en el granito te va a ayudar porque es un gran bactericida en la miel Y te va a ayudar a eliminar los granitos O sea, es muy, muy buen producto Que lo encontramos en la naturaleza Y a veces en nuestra novia Y listo, me voy a dejar esta mascarilla por 10 minutos Y ahora sí me despido de ustedes Muchas gracias por llegar a este punto del video Muchas gracias por ver todos mis videos Y no se te olvide que si te gustó este video te puedes suscribir Comentarme aquí abajo que tal te pareció mi día Loco, cualquier cosa que me quieras decir Seguirme en todas mis redes sociales Me puedes encontrar como Sinaid en todas de ellas Y bueno, yo te mando un beso enorme Y nos vemos en un próximo video Chao